Una nueva edición del Parlamento Estudiantil se realizó en la Cámara de Diputados de Misiones. Jóvenes provenientes de distintos puntos del interior y con el acompañamiento de sus docentes, fueron protagonistas de dos jornadas que culminaron con la sesión especial, donde se trataron los proyectos con sus dictámenes favorables de comisiones respectivas. Al comienzo se dividió por bloques, el bloque azul, el bloque rojo y el bloque blanco, y dentro de cada bloque se hizo una votación para elegir al presidente del bloque, ahí fue elegido primeramente presidente del bloque, luego nos reunimos los tres presidentes de cada bloque y entre los tres tuvimos que ponernos de acuerdo, hacer negociaciones para reconocer quiénes iban a ser las autoridades presentes esta mañana. Hubo un consenso sano, sin ningún problema, somos todos compañeros iguales, así que pudimos compartir y decidir bien quiénes iban a ser las autoridades. Previamente los participantes se capacitaron, trabajaron en equipos y elaboraron proyectos para resolver problemas de sus comunidades. Es una experiencia muy linda porque voy a conocer qué es lo que hacen los diputados cada día, voy a ver cómo se desempeñan y es una experiencia que nos va a servir para la vida, para saber cómo desempeñarnos en un sitio laboral algún día. ¿Sobre qué tema trabajaron? Nosotros presentamos un proyecto basado en seguridad vial en las escuelas de la provincia. La idea de esto es disminuir el índice de siniestros viales, educar desde la escuela para en un futuro, o sea a la larga, mejorar eso, disminuir el índice de accidentes de fallecidos por accidentes de tránsito, que es una de las causas mayores de muerte hoy en día. Hoy con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los jóvenes están viviendo la era digital en misiones, con este parlamentario 4.0 que representa la innovación con toda la gama de las nuevas tecnologías.